Y entrando ya con toda la energía de la que es capaz, que es barbaridad, uno de esos artistas de taxi de toda la vida, de romperraza, hablo claro está, del Fari, que viene a hablar, ¿no? Del aceite de palma, que se ve que muy sano no es, y está en un mollón de productos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Estaba haciendo la compra en el superante ayer, y hoy a dos ecologistas, que hablaban de no sé qué, yo me acerqué a hacer orejas, y hay de lo que me enteré, pues que muchos alimentos, llevan muchas cosas malas, que no se deben comer. El aceite de palma, eso de lo peor, que aumenta los niveles de colesterol, grasa saturada, lleva mogollón, y eso es de mucho rico para el corazón. El aceite de palma, que nos tienta bien, lo lleva chocolate y lo bollo también, lo ponen en la pisa y hasta los de lao, con lo que a mí me gusta, estoy desolado. ¡Desolado! Hay muchos supermercados, que lo van a prohibir, y en todos los alimentos, lo quieren sustituir, y aún hay cosas más nocivas, que debemos conocer, las grasas tras los sulfitos, y un mogollón de aditivos, de esos que empiezan por él. El aceite de palma, eso de lo peor, que aumentan los niveles de colesterol, grasa saturada, lleva mogollón, y eso es de mucho rico para el corazón. El aceite de palma, que nos tienta bien, lo lleva chocolate y lo bollo también, lo ponen en la pisa y hasta los de lao, con lo que a mí me gusta, estoy desolado. ¡Desolado! Chavales, ¿qué me hace yo ahora? Y no se habla de otra cosa, ponen la televisión, y vengan mil reportajes sobre la alimentación, está de moda ser sano, y cuidarse cantidad, y yo soy tan despistado, que estaba comiendo mierda, y no me había enterado de nada. El aceite de palma, eso de lo peor, que aumenta los niveles de colesterol, grasa saturada, lleva mogollón, y eso es de mucho rico para el corazón. El aceite de palma, que nos tienta bien, lo lleva chocolate y lo bollo también, lo ponen en la pisa y hasta los de lao, con lo que a mí me gusta, estoy desolado. ¡Desolado!